La defensora y ambientalista Irma Galindo Barrios fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez el pasado 27 de octubre en la comunidad de Mieriterán de la región de la Mixteca de Oaxaca. La Fiscalía de Oaxaca emitió una ficha rosa para poder ubicar al activista de 41 años de edad desaparecida en el municipio de San Esteban a Tlatlahuaca, quien había denunciado la tala de árboles en esa zona de Tlaxiaco. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México precisó que el 27 de octubre fue el último día en que Galindo se conectó a sus redes sociales y denunció que el conflicto del pueblo New Savi en la Mixteca se debe a la depredación del bosque y a las estrategias de las autoridades contra los defensores, como el desplazamiento forzado. Con información de Linet Campos, Agencia Informativa de México.